Amigos de Hugo Rock, bienvenidos a otro miércoles de Rola Mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mi me gusta o creo que vale la pena escuchar Y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo Y bueno pues estoy muy contento de tenerlos aquí, ya sé que no es miércoles pero quería esperarme a este día Porque exactamente hoy cumplo un año de haber subido mi primer video y bueno pues quería celebrar con todos ustedes Quiero agradecer a las personas que están ahí cada semana listos para ver el miércoles de Rola Para toda la gente que ha creído en mi proyecto y siempre me ha apoyado, muchas gracias Y bueno vamos a comenzar con un top 5 de los mejores momentos de Hugo Rock Y comenzamos con el primero que fue un festival que se llamó el Byte Festival allá en Playa del Carmen En un lugar muy conocido que se llama Blue Parrot Y bueno en este festival llevaron a Panteón Rococo, estuvo increíble había más de 300 personas Ya se imaginarán el tumulto de gente, todos apretados y a eso súmale la humedad Salimos como si nos hubiéramos aventado un clavado en la playa Pero la verdad Panteón se rifó muy cañón, estuvo muy divertido Y bueno pues les dejo aquí el video para que lo chequen de la canción La Dosis Perfecta Creo que todos lo conocen, estuvo muy chido Les mando un saludo allá a Playa del Carmen, a todos mis amigos, a toda la gente que me apoya Y un saludo especial a Pepeto que fue una de las primeras personas que creyó en mí Él tiene la cuenta de Riviera Cancún, que lo pueden seguir Y bueno amigo te mando un fuerte abrazo, muchas gracias porque sin ti no estaré aquí Hoy te verás, ya no sé qué volverá, porque lo que no te digo No encontrarás amantes, 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 esos días Cuando tu cara te oxías en mis brazos, cuando queríamos desvelas Y manos sin arena, esas clavas a la tierra Los grupos de pichamas y polices, murian a la gran presencia Llecen por las maletas que morís el saludo Y después te rompen el miedo ¡Oy! Esa es la unidad, el amor, y estaría a llegar Ahora no puedo aceptar Pero hay que vayas, donde reves, un marco, que mi espalda Lo que quiero, lo que no, lo que no, lo que no, no, solo quiero que tú Bueno, nos vamos con el número 2 que fue la presentación del disco de Mexican Dubweiser, Electric City con mi amigo Marcelo Tijerina que también le quiero agradecer muchísimo porque fue una de las primeras personas que creyó en mí también fue el primero que me regaló una entrevista en una presentación que tuvo allá en playa en la famosa Santanera en un DJ set y bueno, nos caímos muy bien me invitó a la presentación de este disco acá en el Pasagüero, en el DF y bueno, fue una noche increíble sonaron muy bien con Mayro Glasper, Ulises Lozano de Kinky y bueno, increíbles personas grandes amigos les mando muchos saludos y bueno, chequense el video de la canción El Mexicano Perdido que estuvo muy bueno chequen el disco porque vale mucho la pena síganos en sus redes sociales y bueno, también un saludo especial a los Ralenti Films que me acompañaron a este evento y me ayudaron a grabar un saludo para ellos y bueno, este es el número 2 espero que les guste ¡Gracias! 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 Y bueno, nos vamos con el número 3 que es uno de los hip hoperos que tiene más seguidores en nuestro país es muy bueno él es Charles Sands y bueno, tuve la oportunidad de que me invitaran a esta presentación que fue en el foro 246 que quiero mandar ahí un saludo a su manager Beto Salazar a Stephanie que me invitaron muchas gracias de ahí estuve grabando el lugar estaba llenísimo no sé cuántas personas eran pero era el calor era insoportable Charles ya estaba mareado de tanto calor el lente de la cámara se me empañaba y bueno, por ahí me quito la playera Charles se la quita se pone muy bueno chequen el video quien por cierto también está estrenando un nuevo video que se llama Sobre la Mesa chequen el video tiene muchísimas reproducciones y tiene apenas uno o dos días que lo subieron chequenlo siguen en todas sus redes sociales ahorita está en una gira con GDMXM que es otro de los exponentes así es que chequenlo va a estar aquí en el DF en el Caradura y en Cuautitlán y bueno en toda la República Mexicana entren a su página para que puedan conocer todas las fechas también quiero mandarle un saludo especial a Flor que también ha sido una de las personas que ha creído en mí síganlo en Frequency Media que es su página y bueno ahí trae a muchas bandas pueden checar diferentes fechas y bueno ahí está chequenlo y disfrutan el video aquí todo está bien o no cabrán y a mi chica la pida ¡Róbalo a la vez! ¡Hey! ¡Voy voy a tomar fuera de las estantes ¡Mami! ¡Y voy a ganar el puño más de dentro! ¡Esta sabe! ¡Conocen que te quiero que te mueres fue el tsunami mi historia la conoce que las dos y no hay en Juani ¡Mami! ¡Por me llevarte el puro toque! ¡Y me hace sentir tan furia que es el colastro ¡Mami! ¡Hey! yo les pedí que dicen los hombres todos los que fabrico y el día ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay! me hace sentir tan pobre niña si la llame por tu nombre esta de mar que te lo sigas y esta de mar que me lo pidas ¡Ay mira mira! ¡El corazón se calona! ¡Pero sabe tu colpina! me hace sentir como suicidas por no tener si la presiente de tu vida ¡Para que esto no olvidarte! ¡Ay! ¡Pues yo no quiero que mames quiero que duerme contigo esta noche con antes ¡Mames! ¡Cree que hay otro martes! ¡Y yo en Ayuda! ¡Mami! ¡Es todo el fondo de una! ¡No viste mi fortuna! ¡A la día! ¡A la luna! ¡No viste mi fortuna! ¡No viste mi fortuna! ¡Pues yo no me voy a ir a la izquierda ¡Que me apreci de tu boca! ¡Sobre la pasión de siempre! ¡Voy a estar volviendo loca! ¡Cuando te tocas en todo el chino que no me tocas! ¡Pero cuantarte un rato en esta vida tan corta! ¡No viste mi fortuna! ¡Voy a estar con la fecha! ¡Mami! Y bueno nos vamos con el número 4 que también es un hip hopero tengo que aceptar que me estoy volviendo fan de este género y en específico fan del hip hop mexicano que la verdad se están haciendo las cosas muy bien y este exponente en lo particular me dejó con la boca abierta en el momento que lo vi en vivo traen un show increíble él es Simpsom a huevo y lo salen a Naya ¡Muy buena onda! ¡Les mando un saludo! Les dejo esta canción que se llama Mextasis espero que disfruten el video también hay otro video que se llama Gas chequenlo porque ahí le hago una pequeña entrevista buena onda entonces síganlo en todas sus redes sociales porque el Simpsom Planetas y Rifa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Fue a assumir, es cierto que que existes tú y yo Nos vuelto a volver cuando desde que de pronto has de venir No va a dar un pinto a ver y de atarecer Esto va para todos los que tienen el corazón sonido, va a hablar Con el sol que lo dicen Todo bien Cuando todo esto muy bien, me he hecho todo mal Invítame a coger, no te llevo a tomar Hay churras que no es bien torrada Ojalá eso dura cuando ya lo siento Es que estoy haciendo nada Pero no debemos un lado, somos ya en los lados Bueno no importa más, yo me voy a la verga Pero estoy haciendo un visto en tratar Te tratas a cambiar, pero de tanto tratar Esto te he dejado de hablar Pero esto del otro no puede ser Y bueno les voy a dejar un bonus de mi amigo Tino el Pingüino Que también es otro exponente del Hip Hop Que cada que nos vemos tira muy buena onda Tuve la oportunidad de que me invitara a una de sus presentaciones Ahí en el Caradura Que se puso muy bueno Hizo la presentación de una de sus canciones nuevas Que se llama Nautica Chequenlo en sus redes sociales Tino Rifa Así es que chido Muchas gracias a todos por su buena vibra A toda la gente que siempre está apoyando Sigan apoyando, sigan viendo los videos Sigan escuchando música Que eso es lo más importante Muchas gracias por ver Les mando un saludo Y pues vamos por muchos años más A todas las guapas les mando un beso Nos vemos el próximo miércoles de Rola Bye ¡Gracias! 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 ¡Claro que si me dejas te cuento! ¡Eco trama de sierras, grande reto! ¡Es que era puro impedimento! ¡Yo al colegio como parte de un experimento! ¡La iglesia es algo evidente! ¡Y un bajo de más por sus malos momentos! ¡Me dematra! ¡Pero todos con mi vieja en el que no sé cuánto valgo con todo! ¡La guerra de mi sala y de mi venta! ¡Pero en una mañana soy su sal y mi venta! ¡No sabes que el club siempre tiene la vida al mar! ¡Que cada tiempo es tuve de la América! ¡No sabes! ¡Sos síntomas de estrapismo! ¡Bajo el mismo anachismo! ¡Era misma fe! ¡Es hija de puta! ¡Quieres que me dejas te cuento! ¡Pues dale mis pagas para escucharla! ¡Pero dice que a la que vengo! ¡Eso mismo es para la que vengo! ¡Pero en Chile ya no lo entiendo! ¡Pero que en el video te va a ganar! ¡Pero que en esta es tan súper buena!